Me la conseguí la quebrada aquí que ya no me faltaba nada en la esquina de mi casa Me sorprendió y perdí todo Seguí a la segunda planta Y aquí arriba Se salvó por subir a la segunda planta Como cuántos metros subió el agua, ahorita entramos a tu casa y vimos que fue muchísimo Sí, demasiado harto por aquí mismo ¿Este carro es suyo? No, de un vecino De un vecino, miren como quedó el vehículo Y usted perdió todo Perdí todo, aquí pueden ver Estamos en Callejón Matadero de Tejerías ¿Esta es su casa también? Es mi casa Es parte de su casa Bueno, estamos viendo la situación lamentable, señora Lamentamos mucho lo que está ocurriendo Así es la pérdida de su vivienda La quebrada entró en la mayoría de las casas en estas zonas cercanas Se salió eso totalmente Gracias 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 Gracias